Me voy a pedir que todos pidan justicia, loco, para Lautarito. ¡Miréle, Pachi! ¡El tema lo roba, Lautarito! ¡Miréle, Lautarito, que me lo pago en la economía de este país! ¡Amo cuando juegue con Lautarito! ¡Miréle, Pachi! ¡Miréle! ¡Miréle! ¡Miréle, Pachi, mi amor! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Igual te llamaba el gendarme! ¿Cómo? ¡17, copetazo en el pecho! ¡17 es una banda! ¡17 no es delito! Bueno, sí, ¿qué es? ¡Me lo estaba robando para fumir! ¡Bueno, no! ¡Ya está! ¡Espera la voz, pide! ¡Ya está! ¡Bueno, tampoco! ¡Ama me decíamos, ya está! ¡Ya está! ¡Bueno, capa, sí! ¡Toda la madre, ¿verdad? ¡Miréle, Pachi! 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 No, me cago en el anuncio, la concha de tu hermana No, no pidan un préstamo a paleto, hijos de puta Momento incómodo Momento incómodo No, amigo, una búsqueda No, amigo, perdón Amigo, no me hagan eso De otro lado No, para mí es Te quedó por la rana No, me caí, boludo Fuiste a algún boliche y ahí empezaste a tirar boliches, ¿no? Ah No nos conocemos entonces igual, pero nos podríamos conocer Dale ¿Cómo andas tú? ¿Bien? El remato tiene que ser El remato tiene que ser ese Bueno, pero nos podemos conocer A ver Dale 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 Y anda las putas gritando que quiere más darle Esa era mal me dijo Que le hagas un hijo Cerró un poco el tema Collera roja todo blanco arrollado Un solto para la noche Interactor así con el chat Que locura bolero Una carta acá Uy la jota amigo Oh my fucking god Oh my fucking god No lo puedo creer ¿Cuánto ganó? Nooo En un bonus Muy bien Nooo El viejito de la domería Si de la domería Se le cae dando risa Se le cae dando risa Amigo es el nuevo paso de 2021 Amigo que onda Espera espera mentira Osea es ficción Amigo muy bueno El próximo tema que hagamos Vos ya sabés cual es pago No Full descansero estaba en todo Si Ah ¿Estás escuchando? Estamos hablando con ustedes Está Ahí está escuchando Ve a un chaco 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 Ya comenzamos Me quiero morir Me quiero morir de alguna Padre que me reparó Correte Lucho que me estas moviendo la silla La culpa de tu madre Me gusté llorar Y no se me gustó No he llegado a un chaco Ve a un chaco Ve a un chaco Ve a un chaco Ve a un chaco ¿Sabes qué me pasó una vez? Y la wecha recontenta ahí, no sé qué El otro ahí, haciéndose el piola No sé qué Y vos cajeteando en el bondi ¡La concha de la madre! ¡La concha de la luna! ¿Une? ¿Une? ¡Une! Ay, está muy bien ¿Sos toxic? No, porque la toxicidad atenta contra el amor ¿Toxicidad fuera, mala vida fuera? Como decía Beto No lo decía Beto ¿Cómo? Joaquina ¿Cómo decís eso que estabas Metapasta anoche? El cielo es azul, el fernet es negro Preguntale a tu viejo si quieres ser millonero Patio Ehhh, mi papá murió … oh El ruidito que le ponen Cesar Vilan, chupame la pinta de la puja Chupame la pinta de la puja Chupame la pinta de la puja No amigo, tengo el cerebro, estoy muy atrofiado Que se te volvió el chat de boca Decí guau guau No, loco, no se merece el perro, loco Se la dedicamos a la banda del invierno Inaguramos a Antonio la pileta ¿Qué pasa tanto cogido? A toda cogida a la banda del invierno ¿Qué pasa tanto cogido? ¿Qué pasa? Inaguramos a la pileta, a la c*** de tu madre ¿Qué pasa papá tanto cogido? Anda, el verano siempre a tierra papá Ah, como Como No Morte F*** Morte Ya Morte Morte